Estamos en el top-down de los Marlins y una de las figuras nuevas, una de las personas que creemos que va a ayudar bastante y que coincidencialmente comenzó con los Yankees y ahora la parte de los Yankees que está manejando los Marlins, incluyendo el Derek Jeter fueron parte de ese grupo con el que compartió cuando llegó a la Grande Liga. Nos referimos a Francisco Cervelli, un receptor que estuvo con los Yankees, estuvo con los Piratas de Píxol, también con Atlanta un poquito el año pasado y ahora está aquí con los Marlins. Francisco, ¿vuelves? Primero que nada, vamos a hablar del FanFest. ¿Qué te pareció el FanFest? En un sitio en Miami donde la gente dice que no va mucho público al estadio, pero se llenó el FanFest. ¿Qué te pareció? Bueno, yo tuve la oportunidad solamente de ir un día y me pareció espectacular. Si estoy aquí el año que viene, bueno, iré a todos los días, pero es importante que la gente se involucre en esto porque la gente da esa adrenalina que uno necesita todos los días. Vienes a un equipo con muchas conexiones, con muchos nexos, con los Yankees, el equipo que te dio la primera oportunidad. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes que ellos te hayan traído para acá? Y que te estés aquí buscando un puesto, pues vas a quedarte con el equipo, a buscarte y quedarte con el equipo. Cuéntanos. Sí, mira, soy un tipo bien afortunado. Estoy de nuevo con la gente que me enseñó todo lo que sé. Ellos fueron a mi escuela, ellos me enseñaron lo que es ser un profesional dentro y fuera. Esta oportunidad es súper especial y bueno, estoy aquí a aprovecharlo al máximo y disfrutar de esto. Jugar con este clima, de nuevo de jugar tanto frío en Picsur y en Nueva York, ahora vas a jugar un clima que se parece más a tu ciudad natal. Jugaremos entonces pelota caribeña y más nada. Cuéntame, ¿qué viste hoy? El primer juego, primer día que te reúnes, ves a los lanzadores, viste a los otros receptores. ¿Qué viste? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué puedes presagiar después de lo que viste hoy? Mira, alrededor del béisbol se está viendo talento, jóvenes, una cosa que nunca la gente lo había podido ver antes. Cuando tú llegas aquí y todo el mundo te dice lo especial o el talento especial que hay en las ligas menores aquí, es impresionante verlo, no solamente escucharlo. Y mira, voy a disfrutar todos esos chamos y aprender de ellos y tratar de enseñarles lo que es la vida en las grandes ligas. Ser un veterano, porque ya tienes más de 10 años en las grandes ligas, ser un veterano rodeado de todos estos muchachitos, yo supongo que te hace hasta sentir más joven. Sí, ahorita voy a comprar una pinturita aquí porque tengo unas canas y yo no puedo llegar así porque imagínate, eso da pena. ¿Te van a llamar el abuelito? No, 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 tipo experimentado. Es el estrés de tanto pensar detrás del plato y mira, te salen canas. Bueno, muchísimas gracias Francisco. Esperamos que esas alegrías las podamos compartir toda la temporada y que en la post temporada también podamos ver esas caras sonreír. Gracias Francisco. Gracias, gracias a ti.